Hola mi gente, dicen que la peor forma de la injusticia es la justicia simulada como es el caso que les traigo, una actualización del caso de los policías falsos en Carabobo este que está acá, espero que se acuerden, yo lo hice hace algunos días y muchos me juzgaron y atacaron porque a mi parecer dijeron que no parecían policías y así fue lo que pasó, no eran policías activos pues siempre defiendo lo bueno y analizo y hablo y nunca digo falacia bueno el fiscal general colgó este tweet donde reseña esto que está acá, véanlo ahora imputado por el ministerio público de Carabobo los delitos de violación al domicilio uso de facsimil, de armas de fuego y agabillamiento los delincuentes Mendoza Cristian y Lamas Jonathan quien fueron detenidos mientras practicaban un falso procedimiento en el domicilio de la familia Enocuayo haciéndose pasar por presuntos funcionarios policiales con el mal antecedente de haber sido expulsado en el pasado de sus comandos por prácticas irregulares bueno mi gente como siempre digo al César lo del César es y a Dios lo que es de Dios yo aquí siempre defiendo lo bueno pero a veces se ve muy bueno pero es malo y por eso lo analizo, lo pienso, lo busco, lo investigo háganlo ustedes también, cuando vean un video mío vayan a google, googleelo o vayan a cualquier plataforma e investiguen y vean que yo nunca voy a decir mentiras hay noticias que llegan al momento y que son noticias de desarrollo como lo que pasó en estos días con el accidente de Maracau decían que era un vehículo rojo pero luego fue plateado no tengo culpa, fue la noticia que me llegó pero luego lo puse en actualización por eso que digo noticias en desarrollo o sea que todavía no se sabe todavía con certeza como es pero bueno en este caso que pasó acá con estos policías espero que paguen y ojalá que de verdad paguen por un largo tiempo porque a mí me encanta la justicia pero bueno solo espero que no lo suelten como dije por un largo tiempo pero como siempre las influencias y la burocracia la corrupción y todo lo demás hacen el trabajo espero que no pase aquí en este caso y que de verdad se cumpla la justicia pero bueno amanecerá y veremos sin más se lo de ustedes críticas, opiniones o conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito hola mi gente dicen que la peor forma de la injusticia es la justicia simulada como es el caso que les traigo una actualización del caso de los policías falsos en Carabobo este que está acá espero que se acuerden yo lo hice hace algunos días y muchos me juzgaron y atacaron porque a mi parecer dije que no parecían policía y así fue lo que pasó no eran policías activos pues siempre defiendo lo bueno y analizo y hablo y nunca digo falacia bueno el fiscal general colgó este tweet donde reseña esto que está acá veanlo ahora imputado por el ministerio público de Carabobo los delitos de violación al domicilio uso de facsimil de armas de fuego y agabillamiento los delincuentes Mendoza Cristian y Lamas Jonathan quien fueron detenidos mientras practicaban un falso procedimiento en el domicilio de la familia en los cuayos haciéndose pasar por presuntos funcionarios policiales con el mal antecedente de haber sido expulsado en el pasado de sus comandos por prácticas irregulares bueno mi gente como siempre digo al César lo del César es y a Dios lo que es de Dios yo aquí siempre defiendo lo bueno pero a veces se ve muy bueno pero es malo y por eso lo analizo lo pienso lo busco lo investigo háganlo ustedes también cuando vean un video mío vayan a Google Google Elo o vayan a cualquier plataforma e investiguen y vean que yo nunca voy a decir mentiras hay noticias que llegan al momento y que son noticias de desarrollo como lo que pasó en estos días con el accidente Maracalos decían que era un vehículo rojo pero luego fue plateado no tengo culpa fue la noticia que me llegó pero luego este lo puse en actualización por eso que digo noticias en desarrollo o sea que todavía no se sabe todavía con certeza como es pero bueno en este caso que pasó acá con estos policías espero que paguen y ojalá que de verdad paguen por un largo tiempo porque a mí me encanta la justicia pero bueno solo espero que no lo suelten como dije por un largo tiempo pero como siempre las influencias y la burocracia la corrupción y todo lo demás hacen el trabajo espero que no pase aquí en este caso y que de verdad se cumpla la justicia pero bueno amanecerá y veremos sin más se los de ustedes críticas opiniones o conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito y éxito y éxito y éxito